Esta menor es Zairit Garcés, nació con estrabismo. Su progenitora hoy pide a la EPS, a la cual está afiliada a la niña, le responda por su cirugía, ya que la salud de los ojos de la pequeña con el paso de los días se deteriora más. A la niña ya se le está dando más dificultad el ojito y la vista, también corta de vista. Ya no sé cómo hacerle entender a ellos que por favor que me ayuden con mi hija, porque una niña la salud de mi hija. Con lágrimas, esta mujer asegura que lleva varios meses haciendo los trámites para la cirugía de su pequeña, pero no ha tenido respuestas oportunas. Ni porque le tenga tutela, desacato, ni porque lo van a sancionar, no me quieren responder nada, no me soluciona. Y la niña hasta los seis años se puede operar. Los entes encargados, según esta mujer, ya tienen conocimiento del caso. Que porque no tienen convenio, que no tienen convenio y que ahorita yo que tengo la orden otra vez para la cita, para que llegue el doctor que es el que la va a revisar para operarla, se me cae, me dicen que van a hacer el copago por aparte, pero no me lo hacen, que todavía nada, o sea, me tienen así, así, una teteadera, una teteadera, o sea, no sé si es que no quieren ellos que yo llegue hasta allá para poder operar a la niña. Hizo nuevamente un llamado para que la escuchen. Me preocupa a mi hija bastante, claro, porque ella usa gafas y ya va a cumplir seis años, ya me dijeron que hasta los seis años porque es menos el riesgo de la operación y son los dos ojitos. Que por favor me ayude, que me escuche, que mi hija, que la salud de mi hija, que yo no la quiero ver así como esta, ya mi hija no quiere ni ponerse las gafas, me dice, mamá, yo no quiero las gafas, entonces, eso sí, que me ayude, que me escuche, que no me mames más gallo, que sea coherente con lo que estoy diciendo. La menor cumplió cinco años hace un par de semanas y desde los cuatro años su mamá asegura e inició con los trámites de su procedimiento que hasta el momento no ha tenido resultados.